Pues nada, pues mira, aquí estamos en el aula de Magui, intentando por lo menos distraernos un poco, uno con la carretilla, estaría allí con las plantas un poco, intentando hacer algo. El otro que hemos tenido, ayer estuvo por aquí el consejero y claro, nosotros vamos a estar una semana aquí, y digo, oye, una semana aquí, digo, traigan por lo menos un callarrito de pintura y mantenemos las instalaciones mucho mejor. Y nada, aquí nos encontramos un poquitito, por lo menos para distraernos. Y nada, mire, pues nada, qué vamos a hacer. Cuatro cosas aquí, armando con la carretilla, haciendo algo, para entretenernos un poco.